Todo Nuestro, un programa para florecer en Música y Poesía. Y también para bailar un poquito, si es dable la ocasión y tienen lugar en casa como para hacerlo, momento de danzas, momentos de baile, ¿se animan con la firmeza? ¿Qué me mandaste a decir? Que te amara con firmeza, que me mandaste a decir? Que te amara con firmeza, porque nadie está obligado a guardar correspondencia, porque nadie está obligado a guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera, Por ese costado, por el otro lado, con esos moditos, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, con la mano al hombro. Tírame un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Ay, no, 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 ay, no, 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 no. ¿Qué me da vergüenza? Tápate la cara, que te doy licencia. Y se va la segunda. Adentro Antenoche me confesé con el cura de Santa Clara Antenoche me confesé con el cura de Santa Clara Y me dio por penitencia que la firmeza bailara Y me dio por penitencia que la firmeza bailara Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera, con la delantera Por ese costado, por el otro lado Con esos moditos, ponele el codito Ponele el oído, también los sentidos Como corresponde, con la mano al hombro Repíame un paso, dándole un abrazo Otro poquitito, tírale un besito Ay no, 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 ay no, no, no Me da vergüenza, tapate la cara Que te doy licencia La danza, un motivo popular La firmeza, los arrolleños Y yo le quería preguntar si alguna vez le mandaron a decir Que lo amara con firmeza a Silvia Servini Directora del Ballet Folclórico Nacional Argentino Muy bienvenida a todo nuestro Gusto en escucharla Silvia, ¿cómo vas? Hola querido, buenos días Buenos días al programa Y gracias por este espacio sostenido en el tiempo Para resguardar los valores tradicionales Ojalá me hubieran mandado a decir de esa manera Mira, porque su mundo ha ido cambiando Yo la imagino que después le iba a responder Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Me parece genial que abordes Desde ese análisis, ¿no? Desde descubrir una picardía solapada En las letras de estas canciones que se bailaban Como ya sabemos, con músicos en vivo Que no tenían una métrica fija Porque los músicos tocaban A mí me pasó una vez con la Jota Cordobesa Con Don Vidosa, allá en las sierras de Córdoba Que él tocaba, por ejemplo Y él tocaba a su estilo Y uno, como dijera Nicomé de Santa Cruz En vez de bailar por mofa Escuchen con atención Entonces, esto es lo que me encanta Que lo abordes desde analizar el contenido Que identificaba con la época en que se gestó Ahí vamos Esta maravillosa danza Ahí vamos Una época que era muy pacata No era tan atrevida Esto era un reflejo del atrevimiento de la época ¿Cómo se relacionaba la picardía de estas letras Con las vivencias de esos tiempos? Bueno, más allá de la consabida influencia europea Que contiene la forma de esta danza Tenemos que tener en cuenta dos cosas para mí fundamentales Primero, que estas danzas que nos llegaron Desde las cortes europeas Primero fueron bailes populares allá Segundo, que lo que se bailaba Tiene que ver, como la ropa que se vestía Tiene que ver Con el lugar en donde se practicaba Clima, paisaje Con la época Y con la condición social Tal cual Porque siempre la gente De una condición social más elevada Tiene más remilgos Más prejuicios Se cuida de las apariencias Mucho más que el pueblo Y hay repertorios Y que hablamos de folclore Como vos mi amor Hay repertorios que no invaden una categoría social Y son muy famosas en otra y a la inversa Exactamente En este caso La firmeza es Si bien se asocia En los libros Escritos A partir de una mirada histórica Se asocia Con las formas Heredadas de Europa El contenido Tiene más que ver Con lo puramente popular Esta cosa picaresca Esto solapado Esto que no está dicho De modo directo No está explícito Está implícito Claro Yo creo firmemente En una época de mi enseñanza Cuando estaba más Más recién revolucionaria Yo me negaba a las formas Después Empecé a encontrarle sentido A las formas Y en esta etapa De mi análisis Y de mi investigación Creo que las formas Devienen de filosofías de vida Que no son casuales Entonces No tenemos que ignorar Que si bien Los grandes estudiosos De las danzas La ubican En una área Bueno esto Que conversábamos Fuera del micrófono Que también se bailó En Montevideo Que tuvo otros nombres Como El Trastrajo El Zapatero También tenemos que pensar Que estas historias Fueron escritas Con una mirada Puntual Y en una época puntual Y aparte Silvia Estoy imaginando Una cosa es la letra Y la mímica Que se va haciendo Es como diciendo Lo contrario ¿No es cierto? Bueno yo te voy a contar Lo que a mi me pasó En una escuela de danzas En mi querida Rioja Ajá Estábamos dando una clase En una escuela Y una de las profesoras Se arrima y me dice Silvia ¿Qué? Después que ya la habíamos bailado Y que ya había hecho Con ese modito Con ese modito Con ese modito Sí Dice ¿Qué es con ese modito? Le digo ¿Cómo que es? Es con ese modo ¿Pero qué quiere decir Con ese modito? Esta chica De veintipico de años Nunca en su vida En su casa Había escuchado el término Con ese modito Ajá Y lo estaba bailando Mecánicamente Yo le pregunté ¿Por qué haces este gesto? Y porque así Me lo enseñó el profesor Y lo hago como me lo enseñaron Claro Quiero hacer esta bajada Vos dijiste algo recién Que ojalá se hiciera A ver Cuando te dice Por este costado Por el otro lado Digo yo Tengo necesariamente Que ir por donde él me indica No puedo usar Lo lúdico Que tienen los bailes populares De jugar A que me voy para el otro lado Y no cambia en nada Y es mucho más Estilizado Que agregarle Tres pasos De otra técnica Y tirarse al piso Y levantar la pierna Tal vez Digo Si yo quiero estilizar La firmeza La firmeza es una danza Que tiene muchísimo Para ponerle Si yo la quiero Estilizar El problema Es cuando no respetamos El verdadero origen Hay cuatro puntos Sean en posición uno En posición dos Enfrentados O esquinados Son cuatro puntos Y el cuatro Es un número sagrado En la cosmovisión De América Los cuatro puntos Los cuatro elementos Las cuatro estaciones Es un número sagrado Entonces Tiene cuatro esquinas Eso No lo pongas En la forma que lo pongas Son las cosas Que los antropólogos Dicen que son Inamovibles Tal cual Tal cual Y los brazos Van más arriba Van más abajo Eso que usted menciona Permite dar pie O imaginar Que a veces Las estilizaciones Son a partir De no comprender Algunas cosas Y se soslayan Aspectos Que en definitiva Resultan ser importantes Totalmente de acuerdo Yo creo que ni siquiera Saben Han leído Estos hermosos niños La culpa no es de ellos Si no es nuestra Siempre me la Me hago cargo Pero ni siquiera Les hemos dicho Cuál es el verdadero Sentido De la palabra Estilizar Para mí Personalmente Más allá De lo que todos sabemos Y que podemos leer En las investigaciones De la Ñusta De Ambrosetti De los mismos maestros Más contemporáneos Como Arikofior Del Mundo Yo creo Que nos estamos Olvidando De entender De que allá En España Hubo una gran Invasión Mora Durante mucho tiempo Y de que acá En la Argentina Los negros En esta región Que incluía Montevideo Tenían una presencia Muy fuerte En las expresiones Populares Y esta es una De las pocas danzas Que tiene Muchísima mímica Y eso Es muy negro Es muy del África negro Entonces Me parece que también Podríamos empezar A mirarlos De ese lado Más allá De esta picardía Y de este respeto Que está implícito Le toco el hombro No Hágase un lado Exacto Damele un abrazo No la abrazo Hago como que la abrazo Pero es la intención La intención Eso no se está cuidando Valga la redundancia Cuidadosamente En la danza Y yo estoy pensando Cuando hace con el dedito Meneándolo para un lado Y el otro La muchacha Que le dice Ay no, 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 no Que me da vergüenza Pero la mirada Le está diciendo lo contrario Pero sí señor Claro Usted es un estudioso No de la firmeza Sino de las mujeres Me parece No me comprometa Que mi esposa Está escuchando Bueno Es una mujer Me encanta Sí, sí Es que bueno Va más allá De la intención De cada uno Las mujeres Muchas veces Somos así Como dice Con los ojos Del alma Te estoy mirando Y con los de la cara Disimulando Claro Dice La fuga de gato Con los labios Decime que no ¿No es cierto? Claro Claro O como dicen en La Rioja Mentime que me gujo Tal cual Allí está Allí está Se ve que todos Estos hábitos Estas costumbres Trascienden las épocas ¿No es cierto? Totalmente Bueno Acá has tocado un punto Que a mí me interesa Muchísimo Y que es objeto De mi estudio Nos han formado En una época De límites De diferenciar Cuando la patria Se iba Gestando Y se iban Separando Y yo creo Que Como lo dice El mito De Incarri El universo entero Está buscando Las similitudes De las culturas Más que las diferencias Hay muchas danzas Hay muchas danzas En muchas culturas Como el caso De la danza De las cintas Como el caso De las danzas Que tienen rueda Que tienen cadena Que son muy similares Y que la intención Es la misma A lo mejor Los códigos Difieran De acuerdo a las culturas Pero las formas Se asemejan Pero en ese caso De que hablamos De las cintas Hablamos de las rondas Y demás Ya como que la picardía Está más velada ¿No es cierto? Es más ingenua La cosa Totalmente Pero vos sabés Que en algún momento En alguna cosa Está Porque por ejemplo El hecho de tomarse De las manos El hecho de Abrazar la cintura Yo cuando bailo Una huella Por ejemplo Y me voy De la firmeza O de la firmeza misma De la firmeza misma Permitir Que él Me tire un besito Me parece Que habla De una cosa Muy atrevida En aquellas épocas ¿No? Entonces me parece Que esas son las cosas Que Sobre las que tenemos Que trabajar Las formas Son las formas Se grabaron los discos Y cuando se grabaron Los discos Así haya sido Los hermanos Abrodo O así haya sido El Emiliano Claro Cuando se grabaron Los discos Empezó la grabación Y se tuvo que Ponerla Un tiempo Entonces Se circunscribieron Las canciones Entiendo que así fue A tiempos Acotados De acuerdo Al tiempo Que duraba el disco ¿No? Eso es lo que He aprendido Un modo Un modo De trascender Un modo De trascender Los temas Porque No en todo lugar Ni en todo tiempo Era factible Contar con los músicos En vivo ¿No es cierto? Totalmente De esta manera Se ha producido Una difusión Totalmente De acuerdo Sí señor Lo mismo que con las academias Que no podés Enseñar Como uno aprende En el patio De la casa Bajo el largarrobo Y entonces Al sistematizarse Hay que tener El doble de cuidado Exactamente Porque en la sistematización Se involucra El maestro Y su ideología También Y eso Hay que saber No decía Y ya que estamos En vinculación Con el ballet Folclórico Nacional Pensemos en Don Santiago Ayala El Chúcaro En donde había Pinturas Coreográficas Que él hacía En donde era Un changuito Con atuendo Ráido Y con una postura De baile Que distaba De las académicas ¿No? Pero esto era La construcción De un discurso Expresivo Que es En pos De una Técnica Extremadamente Virtuosa A veces Se pierde Se olvidan Las técnicas De estas Construcciones Sí, totalmente Lo tenemos ahí En la Chacarera de la Luna En el Sape En los Hacheros Y eran otras Construcciones Corporales Totalmente De acuerdo Mis queridos Que sos un estudioso ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Sí Como di Usted hace un ratito Decía que en La Rioja Dicen Mentime que me gusta Mentime que me gusta Yo me lo voy a creer Ahora Y a propósito Ya que estamos En cuanto a las posibilidades Que la gente tenga De encontrarse Con el Ballet Folclórico Nacional ¿Qué cosas cercanitas? ¿Qué cosas cerquitas Tenemos? Bueno Nosotros tenemos ahora Un grave problema Que estamos en un edificio Que está En muy malas condiciones Entonces No nos están Permitiendo Dejar entrar gente Nosotros A veces Desobedecemos Y dejamos entrar De a uno De a dos De a tres Pero no podemos traer Como hemos traído Otros años Chicos de escuelas O chicos de las villas Por ejemplo Ahora Estamos en conversaciones Con el Borda Por ejemplo Y vamos a ir A hacer una función En el Borda Lo próximo Que se viene Y los invitamos A todos Hemos estado cumpliendo Veintinueve años El nueve de julio Hemos estado de gira Por Rosario Firmat Y Río Cuarto Con un éxito No solamente El éxito Del aplauso Sino el éxito Del contacto Con la gente En general Y con los bailarines En particular De todos estos lugares Que te mencioné El veintisiete De agosto Sería la fiesta Del cumpleaños Del ballet En el Centro Cultural Kirchner En la sala Argentina Bien Vamos a tener Vamos a tener De todos modos Una posibilidad Si mantenemos Esta costumbre De encontrarnos Dentro de un mes Vamos a tener Una posibilidad Previa a esa fecha Como para poderlo recordar De todos modos Será en el Centro Cultural Kirchner El veintiocho Veintisiete de agosto Veintisiete de agosto De todos modos Les recuerdo A todo el público Que una de las modalidades Del ballet Son los seminarios Pueden pedir Que determinados bailarines O nosotros Determinamos quienes Puedan ir a dictar Clases De tango De malambo De estilización folclórica De muchísimos temas Especializándose en tal o cual danza Esa es una proyección Que el ballet Tiene Incluida yo Por supuesto Estuve hace poco En Adrogué Y en Los Polvorines Trabajando con los chicos De esas comunidades Silvia ¿Qué canales de comunicación Hay como para que la gente Interesada en esto Que termina usted de decir Pueda materializarlo? Bueno Nosotros tenemos El Face Este ballet folclórico De Argentina Donde pueden ver Toda la información Y tenemos Bueno La verdad Si te digo Que el teléfono No lo sé de memoria Bueno Nos lo pasa Y lo comentamos Lo puedo pasar Para que después llamen Y si no Pueden escribir A B F N B de ballet F de folclórico N de nacional Punto Argentina Arroba gmail Punto com Para solicitar La actuación Del ballet Nosotros Ahora estamos En tratativas Con La maestra Margarita Fernández Para volver a armar El Moreira Una obra Impresionante Que ya se hizo Pero hace muchos años Que no se hace Y esta gestión Tiene ganas De retomar Ese modo Así como El circo De los podestás Incluía La firmeza En sus Actuaciones Y el pericón Queremos Retomar El Moreira Para contar El folclore También Desde otras miradas Y estamos También En tratativas Para Estrenar A fin de año Una obra Del gran maestro Oscar Araiz Que si bien Él es del palo Del contemporáneo Pero ha puesto Una bellísima Coreografía Sobre música De tango Ajá Bien Bien Bueno Ahora nosotros Bueno El pañuelo No está ajeno A lo que tiene que ver Con los bailes criollos ¿No es cierto? Pero nosotros Los vamos a ondear Como para significar Una despedida Hasta la próxima Pero como no Como hacen Las viejitas En las procesiones Claro Levantando Y ondeando Los pañuelitos ¿Qué me puede? Yo le pediría a usted Que me presente A un tal Emiliano Para que nos cante La firmeza Hermoso De mi corazón Antes Te robo Un segundito Para recordar Una frase De una zamba Catamarqueña Que dice Y mil pañuelos Revoloteando Le van diciendo Su adiós Cuando saludan A la Virgen Me encanta Eso Emiliano Martín Rivera Servini Con una Abuela Jamaiquina Y una abuela Alemana Nace De la unión De mi maestro Es el segundo De De los tres hijos Que yo tuve Con el profesor Alfonso Rivera Flores Peruano Y después Tuve la cuarta Candelaria Y él A los 20 De chiquito Nos sacaba Los vasos En la mesa Siempre Renegábamos Porque les agregaba Agua Le quitaba Le ponía agua Y hacía soniditos Y a los 20 años Tomó su guitarrita Y como él mismo Lo dice Sombrita Derramada Quiso ser cantorcito Sombrita derramada Mi voz va por la noche Eterna enamorada Bellísimo Silvia Servini Un beso gigantesco Y nos encontramos Dentro de Otro para ti Un gusto Enorme Cada Conversa de estas Igualmente Igualmente Agradecido Fuerte abrazo Y en un mes En cuatro programas Nos estamos encontrando Por aquí ¿Le parece? Así será Así será Si Dios y la Pacha Lo permite Silvia Servini Directora del Ballet Folclórico Nacional Firmeza Firmeza Que me mandaste a decir Que te amara con firmeza Pero nadie está obligado A guardar correspondencia Darás una vuelta Con tu compañera Con la tras trasera Con la delantera Por este costado Por el otro lado Con ese modito Ponele el codito Ponele el oído También los sentidos Como corresponde Una mano al hombro Retírate un paso Damele un abrazo Otro poquitito Tírale un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza Tápate la cara Te doy licencia Allá va mi corazón Dirigido en un papel Llorando gotas de sangre Por una ingrata mujer Anteanoche me confesé Con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia Que la firmeza bailara Darás una vuelta Con tu compañera Con la tras trasera Con la delantera Por este costado Por el otro lado Con ese modito Ponele el codito Ponele el oído También los sentidos Como corresponde Una mano al hombro Retírate un paso Damele un abrazo Otro poquitito Tírale un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza Tápate la cara Que te doy licencia Allá va mi corazón Dirigido en un papel Llorando gotas de sangre Por una ingrata mujer Hasta las doce